Yo, 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 yo Es verdad, guachín, tu rima siempre se deshace Ni al palo va a poder seguir estos compases Porque estás contra este chanta que se parece al axel Tres meses antes de drogarse Cuando se va, vos te metes en la escuela O en la cueva y encontraste un monstruo Igualmente sé que este te duela Yo, guachín, rompo tu muela Y después en tu culo te aparece el rostro De este rapero que te va a romper a cien Igualmente no deseas volver, no te subís al tren Es un pasaje de ida para tu iniciativa Igualmente te casas de corto, porto, roto tu vida ¡Ay, señor! Si me has drogado Que skinny cuando comí hongo ¡Adiós! La verdad que en esto yo me ahorro Yo soy Axel y vos sos skinny Pero después de 40 mil porros La verdad que vos vas a pedir socorro Pero la verdad que el ritmo me parece De todo lo morro Porque nada que ver la que flasheo Pero sabes que en la rima que suelto Con la izquierda lo golpeo Porque la verdad que la rima lo disimulo Este es el Tonex Pero más conocido por chuparle la verga al lulo ¡Ey! Digáme la verdad guachín La verdad que el ritmo me parece Y la rima yo tengo spin Porque la verdad que en la rima Que suelto y lo asesino Sabes que vos sos el mic Y yo te paso con mis kilos de rap Porque sabes que yo le pego al bongo y al clavo Para que veas que rapeando suelto Y yo le he dado más calidad Que también Como sentimos esas cosas Un aplauso muchachos ¡Bien! 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 ¡Mata la hueca! ¿En serio? ¿Cómo se suenan de esas cosas? ¡Panse, caruto! ¡Juanze, tirate ese beat! ¡Juanze! 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 Toma, vine y venid ¡Arrasa con todo! ¡Juanze! 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 ¡Ey bro! ¡Rena, arranca el vino! ¡Ahita, ahí va! ¡Juanze! ¡Juanze! ¡Este está muy bueno! ¡Dale, bro! ¡Un trap! un tramo la contraseña de esto y corto 1, 2, 3, tramos la contraseña de esto la contraseña de esto la contraseña de esto la contraseña de esto presta atención para el tiempo para el tiempo para el tiempo agüiza 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 un poquito no no e hasta que no se lo que de vuelta اء ¿Alcanzá esto, boludo? Dale, dale, dale. Dale, brigo eso. Pum! 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 Eh... La verdad es que en la rima sale pisano. Dice que perga el celular y el monito esto le tenía en la mano. Ella muestra de mi aza en los manos. Porque sabe que con él le tiro a tejillo yo le gano. La rima que suelto me parece lo hace mejor ser conejo Yo no saben la rima, lo dejo complejo porque la verdad en rima lo derrito Va la madriguera si este puto no llega ni el ratoncito Porque la verdad que la rima queda en la historia Este es el conejo y hoy se come mi zanahoria Mirá como la rima la hago bien porque sabe no puede ganarme por el X-Men Escuché tu rima, yo ni a tu alo calculo como es que se descomprima Entonces te juro, agarre el celular, dije que era una verga Una verga igual que el río y vos te tiraste de culo ¿Qué pasa? Y no la asegura y no escucha guachín que desastre El flow que te encontraste en la retina Igualmente sé que este no se aguanta la resina Vos no soñe una cucaracha que se aguarda en mi cocina Si vos no entendés rima como discriminas Sos un negro pero niapa lo entendés como se arruina Tu mente en disciplina, dividí tu don de rima Igualmente vos en mi guerra perra pisás las minas Así no podés ver más La verdad va a contestar de contra debole ¡Aplausos! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¡Aplausos! ¡Réplica! ¡Anda, réplica, loco! ¡Esto sí es réplica! ¡Bú, bú, bú, bú! ¡A la récord fuera, coño! ¡Ya vos sí te puede ver! ¡Bú, ché, a la ratón! ¡Solo, so con éxito! ¡Solo, so con éxito! ¡Bú, bú, 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 bú! ¡Solo, soonnen! La verdad que vos sentires a rapear Y vos me dicen que vos sos una puerta Tu mamá que se va a arrastrar por el lodo Porque sube una cerda No entiende que está abierta tu puerta La verdad que te viene el ERRA Preparate guachín porque con mi coni espalda China ahora está de vuelta Vos no podés limar con la misma suelta Igual te perdés por eso en la vuelta Vos querés intentar amanecer Pero las noches todavía no están sueltas Vos tomas un porro y de si la fecha es un montón Yo me como un hongo, me como un cartón Lo hago mejor, tomo un porrón Vos desearé que la pido con el rombo, no puede con la Coca-Cola Igualmente este es época, se equivoca cuando ve mis bolas No podés intentar entrar en la rima, en la consola Con solamente verdad, la cara se quepa Si llegó la hora, vos te vas por la hora Y la verdad es que lo hago mejor Tu rima con calidad, tu cara igual Alex Este guachín dice que me llegó la hora Dice que para la guerra piso las minas Y este guacho no juega ni el caluduti en la computadora Date Pancho, rapeando con estilo Me parece guachín, yo te rompo el rancho Ey, que el chubate y la verga nulo eso lo saben Porque por el culo esta loca me parece que le cabe Ey amigo, es el Conex, conecta las palabras Raperos en la rima ahora que la emulsione Ey Isabela, rapeando siempre y sostenela A la mía en tu boca la verdad va a conocerla Verga de este pibe porque sabe que va a complacer Porque sabe que en la rima vos no podés vencer a mí Te miro a los ojos, tengo estilo y así Te puedo matar con estilo Aplausos muchachos Aplausos muchachos Tres, dos, cuatro La vuelta Aplausos muchachos La vuelta, ya fue la vuelta ¡Cállate!